El impacto económico de la crisis sanitaria puede afectar a las obras de la llegada del AVE a Cartagena, unas infraestructuras que desde COE consideran necesarias para hacer aún más atractiva la ciudad portuaria. Un proyecto en marcha para la ciudad de Cartagena, eso es la llegada del AVE. Invertir en estas obras permitirán a la ciudad portuaria crear empleo y favorecer la economía. Para el desarrollo de la economía nuestra, de nuestra comarca y de la región de Murcia. Cuando yo hago una obra, lo primero que genero son puestos de trabajo. Dinero va a circular y va a estar en movimiento. Genera dinero, genera productividad ahora mismo y una vez que esté en funcionamiento va a generar muchísima más productividad también. Se trata de unas infraestructuras que se pusieron en marcha hace años. El primer tramo para su ejecución ya está adjudicado, sin embargo, las inversiones ahora con la crisis sanitaria no están aseguradas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comentaba que todavía hay incertidumbre para la ejecución de la llegada del tren de alta velocidad como consecuencia del impacto económico de esta pandemia. Sin embargo, las obras no se van a suspender. Hay previsión de revisar los plazos. Impacto tiene, obviamente, tiene un gran impacto, no solamente en el ámbito de las infraestructuras, sino también en el ámbito, lógicamente, del transporte, que está en déficit del transporte público. Pero vamos a intentar que aquellas obras estratégicas, que además su finalización es próxima, pues se mantengan. Esa es la prioridad. Y en algunas otras, pues ya veremos qué necesidad hay, pero desde luego la voluntad del ministerio no es suspender contratos, como se hizo en otras ocasiones, sino en todo caso revisar los plazos, pero para ello tenemos que tener exactamente un buen diagnóstico. Desde COEX consideran importante la necesidad de seguir invirtiendo en estas obras para Cartagena. Nosotros entendemos que las infraestructuras son unas obras que tienen un coste económico muy importante, que tienen una tramitación administrativa medioambiental muy compleja, que tienen una licitación de obra pública, pero si no se empieza nunca se acaba. Evidentemente una circunstancia como esta de crisis económica no puede enlentecer la llegada de la vía a Cartagena. Lo que tiene que hacer es acelerarlo, justo al revés. Estamos que nos faltan una serie de años para que lleguen. Cuanto más tardemos, más tarde vamos a llegar a tener la vía a Cartagena. Y desde luego no es una infraestructura de la cual nosotros podamos renunciar, ni vamos a renunciar nunca. Y es que la comarca representa más de la mitad del turismo de la región. Precisamente lo que sirve de motor de desarrollo de una ciudad, de una región, son las infraestructuras. Y necesitamos la llegada del ave de la alta velocidad. Lo está demandando el sector turístico. Nosotros representamos más del 70% del turismo de la región. Y no solo beneficia la llegada de turistas. Lo necesita el sector industrial, el sector agroalimentario. Nosotros somos una ciudad universitaria. Tenemos la Universidad Politécnica de Cartagena, tenemos la Universidad Católica, tenemos ISEN, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que también está funcionando muy bien. Para que vengan los universitarios a Cartagena, como ciudad universitaria que es, necesitamos que se puedan desplazar. Y para que se puedan desplazar la alta velocidad es fundamental. Si queremos tener un desarrollo en la comarca, necesitamos la alta velocidad. Una ciudad con mucho patrimonio que ahora espera resurgir de esta crisis sanitaria. La entrada del ave en la ciudad es el motor para que Cartagena sea el principal destino para visitar.